En esta presentación, crearemos una tabla de amortización para el método efectivo de amortización de un bono de descuento, nuestra información estará en el lado izquierdo. Pondremos la tabla en esta tabla, los vatos en esta tabla, y luego calcularemos un par de entradas de diario diferentes relacionadas con esta información, y las publicaremos en una hoja de cálculo para que podamos ver cuál es el efecto. ¿Qué? ¿Cómo usaríamos realmente esta tabla en contexto? Así que si volvemos a la izquierda, se acabaron nuestros vatos. Aquí tenemos el monto nominal del bono, 100.000 tasa declarada. Esa es la tasa del bono real, y luego la tasa de mercado, que es la tasa en el mercado. Esto no está en el bono real. Eso es lo que suponemos. El mercado será de pagos semestrales. Bono a dos años. Eso significa que va a haber dos años, cuatro plazos, porque vamos a pagar intereses cada seis meses. Y el precio de emisión es de 96.454. La diferencia entre los 100.000, y los 96.454, va a ser el descuento. Ahora estamos emitiendo un descuento adicional. Este descuento puede derivarse del cálculo del valor actual, y de la diferencia, entre el tipo de cambio establecido y el tipo de cambio de mercado. Así que ese es el efecto. Ahora, debido a eso, podemos usar el método efectivo y estas dos tasas para distribuir entre la cantidad de interés y la cantidad de reducción, en el descuento no amortizado. Así que veamos esto en términos del balance de prueba. Lo que está en el balance de prueba al principio, y lo que va a suceder a medida que avanzamos en esto. Así que cuando grabamos el bono, en primer lugar, lo teníamos puesto. Lo tenemos en los libros. Ahora tenemos 100.000, o tenemos efectivo de la diferencia, entre 96.454, entonces el bono está en los libros por 100.000, que es lo que debemos al final. Y luego tenemos este descuento, que es el monto en libros, la diferencia entre estos 296, 454, el dinero real que obtuvimos. Ahora, cuando hacemos pago sobre el bono, en realidad vamos a pagar en efectivo sobre el bono, pero solo vamos a pagar en efectivo en función de la tasa establecida en el bono, y vamos a tener que lidiar con este descuento aquí de alguna manera. Ese descuento debe desaparecer al final de este bono. Así que lo que vamos a hacer es reducir este descuento, y registrarlo en los gastos por intereses a medida que avanza el bono. ¿Por qué vamos a reducirlo y registrarlo en gastos por intereses? Porque realmente esa diferencia se debe a la diferencia en las tasas de interés. Así que vamos a reducirlo para realmente poner esa diferencia entre la tasa de interés, llevarla de la tasa de los bonos, a básicamente la tasa de mercado, y registrar el gasto a medida que avanzamos. La forma más fácil de hacerlo es simplemente tomar un método de línea recta, simplemente tomar esto y dividirlo por la cantidad de pagos que tengamos, y luego asignarlo, tal como lo haríamos en un tipo de método de depreciación, en una depreciación en línea recta. Pero eso no es exactamente correcto, porque debería cambiar con el valor contable del bono. Así que, así deberíamos ser, al igual que hacemos con la amortización de un pagaré, deberíamos estar averiguando exactamente cuál es el monto en libros, y averiguando cuál debería ser la porción de interés. Ahora, si es en material, podría ser más fácil y estar bien usar el método de línea recta. Si se trata de material, entonces querríamos usar el método efectivo, el método preferido. Entonces, en un método de línea recta, todo lo que haríamos es decir, bueno, aquí está el descuento no amortizado, que es sólo el 100 menos el 96, aquí está el monto en libros, que siempre va a ser un 100 menos la cantidad no amortizada. Y luego tomaríamos esta cantidad original no amortizada, y la dividiríamos por el número de períodos durante dos años, dos veces al año, para obtener cuánto vamos a reducirla en una cantidad uniforme en cada período de tiempo. Y luego reduciríamos el descuento no amortizado en esa cantidad, y entonces el importe en libros siempre sería el 100 menos el importe no amortizado. Entonces, si fuera en línea recta, ¿cuál? Que no es el método preferido, sino un método fácil, ¿verdad? Siempre tendríamos la misma cantidad. Aquí reduciríamos lo no amortizado en la misma cantidad cada uno en cada período de tiempo, y luego el monto en libros también cambiaría en la misma cantidad aquí. Así que siempre serían los 100 menos la cantidad no amortizada, y así sucesivamente, hasta que llegamos al período del último período, donde la cantidad no amortizada es 0 y nos quedamos con los 100.000, sólo la cantidad del bono que luego podemos pagar al término del bono. Así que ahora vamos a hacer lo mismo, pero un método un poco más complejo, el método efectivo, y este es una mejor asignación entre los intereses basados en el acarreo de una manera similar a una nota, es cuando asignamos entre el interés y el capital. Así que vamos a empezar de la misma manera aquí. Vamos a decir que el descuento no amortizado es el 100 menos el 96.554, el importe en libros siempre será igual al importe nominal de 100 menos el descuento no amortizado. Así que, ahora tenemos que escapar. ¿Cuánto se va a destinar al descuento no amortizado? Para ello, vamos a calcular la cantidad de efectivo que pagamos. Entonces, cuando pagamos en efectivo, esto es en realidad lo que pagamos sobre la base de una tasa establecida. Así que estamos tomando la cantidad base de 100.000 en el bono por el punto, o, 8. Esa es la tasa del bono, que sería de 8.000 al año, pero pagamos cada 6 meses, así que tenemos que dividir eso por 2, 4.000 para que la cantidad que realmente vamos a pagar en cada período de tiempo sea la misma. Es 100.000 por punto, o, 8 dividido por 2. Así que esos son los 4.000, y luego el interés de los bonos que vamos a tener, se va a basar en el monto en libros. Así que vamos a decir que el interés de este bono, es igual a la cantidad en libros por la tasa de mercado, y luego vamos a multiplicarla por la tasa de mercado, pero eso es por un año. Así que tenemos que dividirlo por 2. En otras palabras, vamos a tomar la cantidad en libros, 96.454, algo así como, si fuera un pagaré, sería como el principal, y luego vamos a multiplicarlo por la tasa de mercado, como la tasa real. La tasa real en el mercado por el punto 1, eso sería por un año. Y luego vamos a dividir eso por 2. Así que esta sería la cantidad de interés de los bonos, el interés real de los bonos aquí y ahora, por supuesto, que es mayor que el efectivo pagado. Entonces, la diferencia, el cambio de amortización que vamos a tener, va a ser igual, a este 4.823 menos el 4.000, así que ese es el 823, entonces el descuento no amortizado, entonces va a ser esa diferencia. Así que vamos a decir que el descuento no amortizado va a bajar en ese 823, por lo que va a ser igual al 3.546 menos el 823, o el 2.723 y luego el valor en libros siempre será igual a los 100.000 menos el descuento no amortizado. Así que volveremos a pasar por este proceso. Lo mismo para el próximo pago de nuevo. El pago siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser 100 veces el monto del bono dividido por 2, porque es semestral. Y luego el interés. El interés del bono, se va a basar en el importe en libros, que, por supuesto, ahora ha cambiado. Así que eso va a ser igual a la cantidad en libros por la tasa de mercado dividida por 2. Y como podemos ver, estas cantidades luego cambian. Por lo tanto, el monto de la amortización aquí va a ser igual a la diferencia de este número menos este número. Y puedes ver que estos números están cambiando, a diferencia de estos aquí. Entonces, si los restamos, entonces vamos a decir que este es el descuento no amortizado anterior menos los 862 que nos dan el 1859, y luego el monto en libros siempre será el 100.000 menos el no amortizado. Así que lo haremos de nuevo. Si hacemos esto de nuevo, diremos que esto es igual al pago. Podríamos decir que son los 4000 lo mismo multiplicado por la tasa indicada dividida por 2. Y luego queremos dividirlo por 2, y luego tomaremos el interés del bono, que siempre va a ser la cantidad en libros multiplicada por la tasa de mercado, dividida por 2. La diferencia entre esos dos nos va a dar el cambio para el no amortizado, y luego tomaremos la diferencia entre el no amortizado antes, y el cambio nos da nuestro descuento sin amortizar. El monto en libros siempre será el 100.000 menos el último pago sin amortizar, vamos a tener el 100.000 por el 8% dividido por 2, el interés del bono va a ser el monto en libros por la tasa de mercado, el 10% dividido por 2, el amortizar el cambio, luego va a ser el cambio la diferencia. Y luego la cantidad no amortizada va a ser la no amortizada anterior menos este número. Y, por supuesto, debería bajar a cero. Así es como sabemos que está funcionando. Y luego vamos a decir que el valor en libros siempre será de 200 menos el no amortizado que, por supuesto, es cero. Así que ahí lo tenemos. Ahora podrías estar diciendo, ¿qué pasaría si tuviera un montón de pagos? ¿No sería un proceso tedioso? Podríamos hacer esto en Excel mucho más fácil. Así que echemos un vistazo a eso muy rápido. Después de que hagamos el primero, voy a eliminar estos y simplemente rehacerlos. Así que voy a seleccionarlos y rehacerlos, y vamos a copiar esta fila hacia abajo y ver si hace lo que pensamos. Incluso podemos eliminar esta fila y copiemos esta fila hacia abajo, y veamos si hace lo que creemos que debería. Y si no es así, entonces veremos si podemos arreglarlo para que simplemente se copie. Así que seleccionaré estos. Bueno, iremos a la función de autocompletar y copiaremos eso y diremos, está bien, este número se ve bien. Este número, obviamente, algo anda mal. ¿Qué tiene de malo? Este número es correcto, pero luego lo bajó. Quiero que se quede en el 10%, así que voy a tener que usar una referencia absoluta allí. Este número se ve bien. Quiero decir, sería correcto si el y luego este número parece que está calculando bien, y eso parece que está haciendo algo mal. Una vez más, está bajando este número. Así que vamos a tener que arreglar dos celdas aquí. Entonces, eliminamos esto, y luego voy a la fianza aquí este número, no quiero que baje. Así que cualquier cosa relacionada con estos datos aquí, no queremos que se mueva básicamente. Eso significa que esto es B5, así que dentro de B5 voy a poner mi cursor justo ahí, y poner F4 en el teclado que hace una referencia absoluta. También puede poner el signo de un dólar antes del signo B, y el signo de un dólar antes del 5, y luego cuando lo copiamos, lo hará, se copiará de nuevo. Eso no tiene nada que ver con dólares. Es solo un código que le dice a Excel que no mueva eso. Entonces, cuando lo copiamos, luego el otro va a ser la cantidad en libros, de la que sacamos este número, y de nuevo, no quiero que se baje cuando copiemos. No quiero que baje al 8%, así que B3 voy a poner el cursor en el B3 y presionar F4 en el teclado. O simplemente puede escribir el signo de un dólar antes de la B, y el signo de dólar antes de los 3. Por lo general, solo necesitamos un letrero de un dólar. Pero dos no ayudan. No le hace daño a otro. Sí, bueno, usaremos una referencia absoluta. Así que aquí tenemos eso, y luego ingresamos y luego seleccionamos estos nuevamente, y luego voy a completar automáticamente y ver si hace lo que queremos. Y entonces esto parece razonable, eso parece correcto, eso se ve bien, eso se ve bien, eso se ve bien, eso se ve bien, y la verificación es que se fue a cero. Y, por supuesto, la cantidad en libros es 100.000, ahí es donde queremos estar. Bien, vamos a grabar algunos de estos. ¿Cómo sería la entrada del diario? ¿Qué estamos haciendo realmente aquí? Bueno, si comenzamos con nuestro balance de comprobación, donde teníamos, habíamos emitido el bono, y está en los libros con un descuento de 100.000 aquí, y luego hacemos nuestro primer pago en términos de intereses y el descuento. Lo que va a pasar entonces es que vamos a pagar en efectivo. Por lo tanto, el efectivo se ve afectado. Va a bajar porque vamos a pagar intereses. Voy a hacer clic con el botón derecho y copiar. Voy a ponerlo en la parte de abajo y Q4, clic derecho y pegar. 123. ¿Cuánto vamos a pagar? Voy a poner un negativo para hacer el cálculo, y ya lo hemos hecho aquí, ¿verdad? Vamos a pagar esta cantidad. Lo sacaré de la mesa. Vamos a pagar esta cantidad, que es el 100.000 por el 8% dividido por 2, y luego eso es lo que vamos a pagar, y el débito se va a destinar a gastos por intereses. Pero también tenemos que disminuir este descuento al mismo tiempo. Por lo general, lo hacemos al mismo tiempo. Así que esto es un débito, tenemos que hacer lo contrario a un crédito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar eso, y eso va a ir debajo, hacer clic con el botón derecho y pegar 123, y necesitamos el crédito allí, y eso va a venir de nuestra tabla. Así que ahora voy a decir negativo de este número en la tabla. Para eso están las mesas. Y luego vamos a debitar la suma de esos 2, 804.183 con una suma negativa. O nuestra fórmula de enchufe, un doble clic, voy a ir de abajo hacia arriba. O simplemente puedes mover esta cosa fuera del camino, y ahí está eso. Por lo tanto, nuestros débitos ahora son iguales a los créditos. Los sumas, suman 0, y eso va a ser un gasto por intereses. Así que vamos a poner eso en gastos por intereses. A pesar de que solo pagamos 4,000, estamos asignando este monto de descuento. Así que nuestro gasto por intereses es 4,823, ¿verdad? Haga clic y copie. Eso va a ir arriba, a la derecha. Haga clic y pegar 123, así que si publicamos esto, aquí está el gasto por intereses. Aquí está en nuestro balance de prueba. Queremos estar en la columna del medio, W, 12, es igual a. Vamos a apuntar a ese 4,823, subir el saldo, desequilibrar ahora, y el ingreso neto baja por el gasto por intereses, que es el ingreso menos los gastos. Eso es un ingreso, no una pérdida. El efectivo ya está aquí. El efectivo estará en W3 igual a, apunte al efectivo. Eso va a reducir el efectivo. Y luego aquí está el descuento. Así que estamos en el descuento. Así que en W7 es igual, apuntaremos a ese 823, traeremos ese descuento hacia abajo. Así que ahora, si comparamos esto con nuestra tabla, entonces tenemos una cantidad en libros en la tabla de 97,277, amortizado, sin amortizar, descuento. 2,723, después del primer pago. Así que aquí está nuestro 2,723 y aquí está esto. Menos este es el 97,277, así que entonces hagamos un pago más. Así que voy a destacar este ahora. Estamos en el segundo, y será, en esencia, la misma entrada en el diario, lo que significa que las cuentas seguirán siendo las mismas, pero los montos serán diferentes, como lo hacen cuando pagamos como un préstamo que tiene un pago a plazos donde pagamos intereses y capital. Así que voy a copiar las mismas cuentas aquí, pero luego el efectivo que vamos a pagar, siempre pagamos los 4,000 que no cambian el descuento. Y voy a poner un menos de 4,000 el descuento, sin embargo, va a ser esta cantidad ahora, por lo que va a ser negativo de esta cantidad, y eso cambiará el monto del gasto, que será el tapón de la suma negativa. Voy a ir de abajo hacia arriba. O se puede quitar esto del camino y entrar de manera similar, pero no exacta, como cuando hacemos el pago de un préstamo, básicamente porque se trata del mismo tema de este interés en el ser, basado en el monto en libros. Así que vamos a decir que está el interés de los bonos. Voy a hacer doble clic en el gasto por intereses de los bonos para ir allí, ir hasta el final. Más 4,864 lo eleva, lo desequilibra, reduce los ingresos netos. El efectivo ya está aquí. Algo hay en ello. Así que voy a hacer doble clic en efectivo, ir hasta el final y, además, señalar esos 4,000 que reducen este saldo. Y luego está aquí el descuento de los bonos. Aquí está el vínculo. El descuento del bono haga doble clic en él, vaya al final del mismo, y más vamos a apuntar a ese 864 y entrar. Así que ahora tenemos esta cantidad, y siendo este el cuidado, la cantidad del bono. Así que si vamos a nuestra tabla, aquí está la cantidad no amortizada, aquí está la cantidad en libros, y si volvemos a nuestros números, aquí está la cantidad no amortizada, que coincide, por supuesto, en la cantidad en libros que es la diferencia entre estos dos, que es 98141-98141. ¡Suscríbete al canal!